hola a todos bienvenidos a su canal listo profe soy el profesor gustavo gotiérrez y a continuación estudiaremos el siguiente tema esas son piezas giratorias para el mecanizado de materiales y constituyen las herramientas principales de las fresadoras se construyen generalmente en acero rápido pero dado el elevado costo de este material las fresas de mayor tamaño poseen un cuerpo de acero de construcción y en la parte cortante tienen incorporadas cuchillas o dientes de acero rápido o bien de insertos de corte de vidia que pueden ser permanentes o intercambiables todas estas partes cortantes o hilos están normalmente dispuestas de manera simétrica alrededor de un eje y su función es eliminar progresivamente el material de la pieza de trabajo transformándola en una pieza acabada con la forma y las dimensiones deseadas la fabricación de engranajes debemos seleccionar herramientas como las fresas circulares o modulares estas fresas vienen en juegos de ocho fresas de engranajes y traen impreso el material con que fue construida h ss acero super rápido módulo 6 número 1 el ángulo de presión que en este caso es de 20 grados y el número de dientes la selección del número de fresa va a depender del número de dientes que vamos a mecanizar esta información viene en las tablas de nuestro manual de cálculos de taller el de casillas por ejemplo página 170 si vamos a construir una rueda dentada de 12 dientes módulo 6 usaremos la fresa número 1 y si vamos a construir una rueda dentada módulo 6 de 16 dientes usaremos la fresa número 2 para que dos ruedas dentadas engranen estas deben ser fabricadas con el mismo módulo y ángulo de presión he llegado al final de este acompañamiento si te ha gustado dale like comenta dime que te ha parecido este tema suscríbete a este canal y no olvides tocar la campanilla muchas gracias por su atención